Buenas señores, ¿cómo estamos? Aquí estamos nuevamente en el juego El Recuerdo y tengo dos invitados espectaculares esta noche Uno es Fox y el otro es Chan-Hee ¿Cómo están, estimados? Muchas gracias por invitarme a nosotros, sin gracias Qué bueno que vinieron Bueno, más que todo, yo los quiero invitar a jugar Michael Jackson, Moonwalker un juego sacado por Sega en el año 1989 90, entre los 89 y 90 y más que todo quiero que me cuenten su experiencia antes de comenzar el juego si lo conocían, ¿qué pasaba? Partamos por el señor Chankey Yo la primera vez que jugué esto fue a Rancagua yo cuando llegué a Rancagua fue como la primera vez y creo que fue uno de los primeros juegos que jugaba que había como un artista encantante creo que no había otro y obviamente que llamaba la atención y obviamente Moonwalker, bueno, Michael Jackson conocía a todo el mundo era muy impactante y además era entretenido el juego bueno y tú, Cristian yo la primera vez que jugué fue como en una etapa súper buena cuando tú estás esperando siempre las vacaciones es cuando estás en la playa después de haber nadado y haber quedado todo quemado todo transpirado así y venía de vuelta y yo me acuerdo que iba al Quisco y tenía que subir y me encantaba comerme unas pocas fritas y unos cucuruchos y después se llamó una ficha y era lo máximo porque allá estaba como la movida el verano entonces estaba el local con un montón de opciones no como en Santiago que yo iba a un local que tenía 3, 4 máquinas acá habían como 20 y estaba Moonwalker Moonwalker y nada me sorprendí porque en ese tiempo Michael Jackson estaba súper de moda estaban sonando todos sus temas estaba a punto de hacer su primera visita a Chile todos los juegos eran Top 1 y estaba Black or White Moonwalker VAR era como Michael Jackson todos querían jugar había cola para jugar en el juego y decía que onda aquí porque están todos así mirando como juegan a este juego y ahí está esa fue la primera vez si, y yo creo que encontrar juegos como el de Michael Jackson acá en Santiago era más complicado siempre los mejores juegos los encontráis en la playa las dos juegos Ninja 4 Playa claro tenía ahí con barribles también o sea algunos juegos yo creo que eran más caros ahora la pregunta es ¿cómo estos viejos consiguen esos juegos mientras nosotros nos cachábamos y jugábamos Atari? claro yo creo que era porque se conseguían las placas piratas nunca yo vi un original muy pocas veces uno de estos locales tenía un arcade original con la gráfica con la caja original era como un contrabando el juego había contrabando en las máquinas y había contrabando en los Atari también porque eran copiados los juegos por caseteras exacto había un contrabando total además que tampoco había mucha opción de lo oficial donde iba a conseguir un juego oficial en esa época o en concreto y quién traía esas huevas para acá eso es lo más extraño quién hacía bien quién traía las máquinas quién se preocupaba yo creo que fue alguien probablemente que viajó y vio esta oportunidad un emprendedor que dijo a ver dónde me consigo estas placas más baratas trajo una copia china y se las vendió a los dueños locales y le cobraba por fichas recordar que de repente venía un señor que le contaba las fichas al dueño local y había con una llave especial que ni el dueño la tenía deberíamos de repente invitar a algún viejo de esa época y preguntarle oye ¿cómo era la movida realmente? ¿cómo lo hacíais? ¿dónde te conseguíais la máquina? de hecho había viejos que eran dueños del local que hackeaban el sistema que conseguían las llaves y vendían las fichas pero después las sacaban porque cuando venía el dueño de la máquina él le pagaba una comisión por la cantidad de fichas que había adentro y si había menos él tenía que pagarle menos o sea había un negocio por medio claro había un negocio lo que podemos decir que los juegos de video traiendo el negocio es de años inmemorables si pero igual era era re poco o sea no sé cuál era la economía pero pero lo que ganaba el señor ya ha sido menor respecto a vender un yogurt por ejemplo entonces ¡pam! pero tenía ahí tenía ahí su su máquina o su par de máquinas y uno iba a disfrutar un rato lo largo si todo el rato bueno ¿qué les parece si le metemos ficha a este juego de video Michael Jackson y le damos po un juego basado en la película y le damos un Walker porque Michael Jackson en ese tiempo había sacado una película también bueno ¿quién es el administrador de las fichas? yo ahí está tenemos un máximo de nueve fichas y tres players le voy a dar el start le damos de nuevo ahí está ahí está bueno todo parte con un cómic en esta historia Mr. Big el mismo que sale en la película y ahí tenemos los tres de Michael Jackson perfecto ¿está dejándome? yo soy el blanco Chunky el black el rojo con negro y tú querés tener el red el rojo es extraño que en los juegos de video este Michael no tenga por ejemplo la típica el color rojo y el azul yo lo que nunca entendí por qué tiene un rayo ¿entendés? y el mío tira un huracán un huracán un huracán un huracán verdad porque por ejemplo se tira un huracán yo tiro rayo y tú tirás como una ráfaga un plamo aire como aire aire fuego ah vos tirás fuego como que junto al poder fuego, aire y... qué buen sería esto es un rayo es como una ráfaga experimenta de niños para poder recuperar la energía ¿cachacón? como era bubble bueno bubble era el mono que salía en algunos videos parece Michael Jackson era su mascota ahí va a comer un niño que me da energía lo que pasa es que Michael era súper egocéntrico y... y este mono anda con él en brazos en los aviones en su casa de hecho había mucha mucha gente que se preguntaba ¿por qué él se junta con un mono? algo tendrá el mono bueno tú sabés que los monos tienen un hueso en vez de... jajajaja ah no mira la gráfica güey se muestra en un mapa y la música... ese Mr. V qué quería hacer como que investiguía a los niños mira ahí se van raptando a una niña y tenemos de música de fondo Smooth Criminal Smooth Criminal Smooth Criminal claro Eni, Are you okay? jajaja güey, qué niveles de dificultad eni como escala normalmente ¿cuál es una escala? bueno supuestamente las máquinas de arcade te traen un nivel fácil, normal y difícil en este caso estamos jugando normal ah eso es otra cosa ¿quién disparó el poder? yo jajaja bueno el poder se basa en eso que los tres Michael o Michael Jackson estaba como iluminado con una luz de... de escenario de escenario y... ellos bailaban ¿ves? y ese ritmo los mataba jajaja jajaja bueno uno puede acumular creo los poderes y mientras más poderes acumulados tenia eh... chanqui cómete la niña porque ahí te va a ayudar el baile cambia claro ahí se alimenta la niña no le dio ni una huea jajaja criminal cacheribila gráfica bueno unos robots ahora que vamos a bailar todos robots no tengo un baile no tengo baile ahí está casi se le sale el cogote güey claro bueno no es un baile ahí es de la memoria para acordarse que ese... ese monó da un... un baile o... un... bueno vamos bueno puedo avanzar por aquí vamos el baile el baile el baile hay que pasar rabiadamente bueno bueno acá echa un tarro de... de benzina güey en arriba jajaja todos los elementos que había en el juego eran como... relacionados con Michael ahí en la pared en la pared había posters de Michael Jackson salvando a los niños o sea que hubo una controlercia grande de Michael con los niños claro cacha una máquina de pimba bueno un burlito es como... es como la guarida de los mafios entonces siempre hay juegos de azar claro en el bar ahí chupando güey como mujeres del bajo mundo jajaja un bailecito y quien bailecito vendría bien eh si yo no tengo baile no tengo un baile un baile yo no tengo nooo ahora 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 el baile buenísimo oye lo robó se lo echó de una que buena vean bueno este juego también está para la SEGA Genesis ahí también salió el famoso Michael Jackson por el tema que claro como es un juego creado por SEGA sacaron una versión casera pero no en esta vista 3D o sea tiene como una vista en diagonal se ve como en 3D la otra era en 2D hay como está el niño bueno otros poderes que tenemos que tu si mantenís apretado el botón si veis como una estrella y al soltarla dispara ahí oh oh me comías eso la roba claro y cuando te comías ahí al mono a la mascota de Michael te convertías ahí en un en un robot ahí agarraste un fuego un baile un baile y como estoy apunto a morir lo voy a tirar muy rápidamente si o sea aquí está ahí Paul ya ya yo lo defiendo ahí ahí va a testar estoy con dos robots ahí protejame un poco porque estoy para la este robot eraba siempre ¿cierto? hasta que uno muriera hasta que muriera o sea supongo ahí lo vamos a averiguar aquí se ve oh oh ahí lo va a defender con él no murió no le vamos a hacer bailar al otro que viene otro viene otro aléjate de allá porque va a salir otra vez el otro no sale no hasta que matemos este ya ahora ahora lo voy a tirar así de lado para que cada vez que te ponías ahí para un lado diferente tiraba otro baile ah perfecto ah perfecto a ver se lo tiráis mirando para adelante para arriba tienen como cuatro bailes distintos no es que lo acumuléis no ah oh de hecho para rematarlo le vamos a dar un baile mirando para arriba a ver buena ahí tiene el sombrero shock bueno ahí murió ah y ahí volvimos a la normalidad ah para hacerle tal vez ah y ahí donde te metí es como un tractor un tractor allí vienen los niños y llegan y todos los niños dan los besos y raras jajajaja y ahí se aparece que cachasteo un cigal transpira just beat it Michael, help me! Y ahí llegamos nosotros Como del espacio Tu caché que se los dejáis parados como que bailan? Si, pues A ver, a ver, matemos tu humor y... Tenemos que hacer Caí Mucho humor Decís bailar el enemigo, la wea chistitosa Ya que le hicimos el baile? Mira, yo me voy a poner del lado y va a hacer otro baile ¿Cachai? Que buena! Mira, yo voy a mirar para la derecha, tu para la izquierda Y el otro para arriba Y yo miro para arriba Ah, si, pues depende de la posición Ah, depende de la posición Ahora va a mirar para abajo Ah, se abre la chaqueta Ah, mierda Buenos detalles, weón, en hacer un juego más difícil, weón Bueno, hoy en día ya tenemos juegos de baile De Michael Jackson Para la... Keenex Para la... Y ahora se puso de nuevo a donde murió Ah, y más Se puso de nuevo a donde murió Pero era un maldito, no tenia que morirse No, Michael la llevaba, weón Yo alucineé con esta weón Bueno, hoy en día, ¿quién quiere hacer la competencia, Michael? Eso, eso ¿Quién podría ser un Michael Jackson de los dos mil parrías? No sé, a ver El que se está perfilando pareciera es el que Justin vive, sí? Que es como el pendejo, así, en infancia Ah, verdad Pero es como que tiene el mismo trauma Ahora ya está todo tatuado, está musculoso, está bueno para... para los estupefacientes Para las sustancias Ah, aquí está Ah, ahora un baile Oh, ahora un baile A ver que están las dos No tengo, no tengo baile ¿Que hay gente que lo tire? Ah! Oh, me he lo pido Ha, 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 ha Un boc Un boc Buuena Buena, eh Yo me acuerdo que una vez hicieron un documental de como Michael hizo esta versión de Smooth Criminal y él se empezó a tratarse de hacer una idea, o empezó la idea original. ¡Ah, qué hueón! Oye hueón, pero cómo ha sido una hueá así. Me gustaría ver la idea. Bueno, la idea es ser como un indio pícaro gigante, pero mecanizado. Y esta hueá es como uno de la Guerra de la Galaxia, el chico que está ahí abajo. ¿Ves cómo hablo? Me sale por detrás y por delante, hueón. ¿Eran mensajes subliminales o qué? Sí, yo creo. Mira, yo como diseñador y que me hagan diseñar esa hueá para un juego de video... Es como que te estáis cagando a la vez a la gente. Sí, por hueón. Que se lo coma el... No me ha servido de nada. Oye, pero... ¿Por qué? ¿Por qué pasó esa hueá? El mono. El mono que diseñaron. No, porque... ¿Qué? No sé, es como... El mensaje, hueón. Ah, el tema de los mensajes subliminales. No sé, hueón, pasa a todos lados, hueón. Que cuando uno... Yo creo que cuando estáis diseñando, inventé un K, hueón. Que llame la atención para que la gente lo vea, hueón. Y eso es lo que tiene. Como una... Mira esa hueá, hueón. Un lotocóptero, chucha. A nosotros no nos llamaba mucho la atención un juego como este en ese tiempo, pero al fin y al cabo era todo el rato lo mismo. Sí, pero era... Pero era difícil, igual. Era... Belugo. Yo creo que de una a diez era como... Sí, era difícil. Sí, era difícil. Sí, hueón. Sí, hueón. Sí, hueón. Sí, hueón. Un K, al mil. Cachas de todos los monos disparando hueás. Cachas de todos los monos disparando hueás. Sí, perros, cachas y son como perros bomba. Yo este juego lo oí por primera vez era el Garrobo, hueón. El Garrobo... Era, era el Kiko el Garrobo, era el Garrobo. Era el Garrobo, ¿sí? Era el Garrobo porque trataba el Golden Axe, hasta estaba el Ninja. Sí. Era como quien se tenía la mejor mano del juego. Mmm. Qué buenos tiempos, hueón. Cachas, los perros así como roboticos. De nuevo el tema del robotismo El fotonismo Si, de nuevo el tema de la mezcla humano-biomecánico Biomecánico Bueno, Michael se transforma en robot, ¿verdad? Exacto, y es como lo máximo Oye, ¿qué es eso? Robocop Michael, Roboto, Roboto Oye, pero hasta el día de hoy Esa cuestión de los glases que quieren sacar Queremos ser parte de maquina Nosotros mismos buscamos Nosotros mismos buscamos ser parte de maquina Y ser parte de humanos Cacha de la araña que está arriba Es como esa idea de querer ser inmortal ¿Cierto? No, yo creo que es una weá de que Nosotros como que admiramos mucho la computación Y la respiramos O la electrónica Pero queremos ser como más que ella Ay, lejos Oye, lo diré Esto tiene el puerto ahí Oh Lo malo es que esta maquina no baila, ¿caché? Es terrible espuma Claro Oye, ¿cuál está esto? El jefe, mira ¿Cómo escapaste ahí? Escapó Ahí se arrancó Ahí vienen los niños de no nacernos Un tratamiento amoroso Queremos ser cariño Graviar El Cementerio El Grave Jar El Graviar Ahí va Michael Jackson corriendo jajaja Y se levantan los zombies ¿Tú viste esta película? Yo cuando la vi no entendí nada Porque estaba muy chico A ver, pero que tema ¿Qué te va a poner acá? Deberían cambiar la de... Claro, tiramos los dos parece Bueno, la película de Mount Walker Al principio parte como un documental Y después se convierte como en una película animada Y finalmente... Es corta la película Trata de que un compadre que es malo Y se rapta a los niños, güey, y Michael Jackson Al final, güey, se... Se convierte en un robot Y destruye todo al compadre que... Llega una nave facial Llega una nave facial Llega una nave facial Esta es just another part of me Claro Bueno Qué buen juego, güey No, güey, no hubiera tenido este juego en mi casa Hubiera sido el más feliz de salir No sea, Michael Jackson en ese tiempo era un avanzado Porque... Ya salía con zombies Y ahora están todos los zombies de Mount Walker Y es como más de lo mismo 20, 30 años después Y siguen con los... No han inventado nada Nada Lo único que han hecho es que lo han modificado Claro Oye, esta... ¿En qué volante fueron estos gallos que siempre había como... Como... Artefactos electrodomésticos que tenían vías? O sea... Era una media volante ¿Es Chase? ¿Es Chase? ¿Sabes que anda a recargarte con la cara y... Ah, te di un baile? Hay que tirarla hasta morirte Hay que tirarla hasta morirte Y aquí entramos al graveyard O sea... Aquí sabes los... ¿Qué bonos de... Thriller? ¿Es toda la parte Thriller de la web? O sea... No sé, pues... Pero bueno, no estamos... Fíjate que... Es como que está mal coordinado O teco... Si hay tanto mucho jugo... Manos... Ya... Tienes baile O sea... Cacha como bailan los monos Buena... Voy por la niña, voy por la niña Aquí como que se... Batearon con que no era Thriller O sea... Sí... Podría... Podría haber tenido un traje para cada level Ya están dando mucho jugo Cacha los monos Y Michael siempre está haciendo como... Un beatbox... Con la boca... Sí... Después ya lo mismo Chau y este, el muñeco... ¿Este quiere decir un juego o no? No... Metallica creo que ya tiene un cubo Pero ya... Ah... Ah, de los de ahora ¿Qué? ¿Qué otro juego de... No, es que igual Juego de... Juego de... Juego de... ¿Por qué te chican cuando mueres? No, déjame No, déjame También Oh, ya va No, es que le llegue a la energía No, está claro Sí, ¿te asegura? Quise ir a suspensión No, no, hasta que no te llegue a la venta Vamos viendo algún tema técnico Buenísimo A ver qué Oh, bueno, ahí están bailando toda la venta allí Creo que no llegue a la venta Creo que no llegue a la venta Sí ¿Cachai? Ah Es que la ROM era lenta en este tiempo de Tom Cruise Sí, sí Había mucha acción y quedaba pegado Caché en 1990 Sí, porque estábamos hablando que no hay ningún otro actor Que había tenido un juego de música A ver cuál podría ser Juan No, yo no me acuerdo Oye, ahí está el chancho ya con santo muerto Esta es la parte de Walking Dead del juego Sí, todo el rato Oye, pues estamos pensando en un juego que sea de algún actor De música De música? No conozco O de actores de eso tampoco O de actores de eso tampoco A ver, me voy a comer a Bubbles Sí, de Chuck Norris parece No No, no Le dije un pedo El vigilante siempre me dijo que era Jackie Chan Pero no era Ah, claro Fuera de aquí Cómete a Bubbles Tú te quedas un baile así que tienes que usar antes de morirte Sí Deben que no iba a morir Qué onda No, yo tiré el baile Y tú eras así como penezes Sí Hay que cachar la secuencia Cacharse Cacharse Baila la La El alma El alma No, ahora uno no va Ya ahí está Ya dándole uno Nos ponemos acá yo creo Caja mierda Qué guay dice el weán Oh Bume Bume Y se tira como weán venenosa O sea ya desde ese tiempo vencen a estar en el loco De chile o no? Perro De nuevo se arrancó este weón Sí, igual que el Koopa Se arranca siempre ¿Te ahorré de Koopa? Hay uno que sobra acá Si se ayude ¿Por qué tengo dos weán? Porque herido de un alcohólico Womp Womp Round 5 La Portalesa es va oye pero este es como en la primera escena ¿Cómo que volví en el revé? ¿Cómo al revé? ¿Cómo al revé? ¿Este era una bola de la... De nuevo que onda el problema técnico no, pero no ahora un baile vendia de lujo perfecto como que partimos en la fortaleza nos fuimos por otro lado y volvemos a la fortaleza pero ahora está llena de robot oye que les parece si no metemos más fichas y veamos no, no no no, no vamos a ir Ah, igual esta difícil Si, esta difícil Cacha estoy pasando la pura bailando O sea, el mensaje es Si no bailo, muero El problema es que no los que... Cacha, que vienen los indios mícaros robotizados Ya los vamos a hacer bailar Ah, yo no tengo aislas Cachaco Ay, no murió Es fácil Es duro Ah, es cuando salta de pisa Cacha, aquí nosotros partimos Y ahora es el otro camino que tomamos Cachai Eso es como terminator Oh, perdí Oh, me mataron No, esto con unas fichas No se podría terminar No, yo creo que con unas 10 O sea, igual hay que estrenar Igual hay que meter más fichas Vaya, se alacren Veo que estás haciendo trampa, Alejandro No, es que pide comprarle las fichas del 10 Ah, ya, ya No, lo puede hacer más Los monos son como los monos de cobra Los enemigos Son como los monos de cobra Son como los monos de cobra de J. Joe Oh, cacha esa rueda Cacha la rueda ¿A quién se le ocurre tener una rueda Después de haber escurriado de ahí Hay un juego como de carreras De auto ¿Quieres ver bailar este? De carrera auto, donde salía aquí una rueda Si, pues, no me acordáis de ese Ritz en Meta En la isla era escurriado Buena, buena Oye, que dura esa weá Oye, que dura esa weá Tiene el baile o el que venís dos Jajajajaj Qué divertido Michael Jackson siempre con sus weáes Baraguanes Oye, abasta, molete Si, pues, si ha dicho que todos los dos Tiene una araña o sea, el símbolo del weá El símbolo del weá Los ascensores son los típicos de los videojuegos Si Yo creo que de todos los juegos típicos hay un ascensor Este me recuerda a la etapa de la Teenage Mutant Ninja Turtles Cuando estabais subiendo y estaban en un montón de monstruos Yo lo que estaba pensando era, por ejemplo Son reparecidas Teenage Mutant Ninja Turtles Tení los Vengadores Los de Vengadores Los de Vengadores Claro, tení en el Alien 2 Cuando hay bajando con Ripley Y no se tienen que cortar la cuerda también Bueno, es típico de ya los últimos leyes Y el último leyes siempre era como una base así Como electrónica ¿Por qué siempre era así? Era porque estaba de moda Estaba de moda Star Wars Estaba de moda Star Wars No sé Estaba de moda Star Wars ¿Creen que así iban a ser las casas? Sí, creen que en el futuro Estamos en el futuro y no estamos ahí Y sigue igual la weá Pero con otra estructura Está muy buena Está bien hecho No es que cuando se levanta Baile, alguien que baile Me gusta y de todas maneras Me gusta mucho más Las estructuras electrónicas antiguas que las de ahora Como por ejemplo No sé si vieron Prometheus Porque a mi me gustaba Como toda la onda tecnológica del Capitán Futuro Claro, una nave mala weón Claro, una raci Un robot ticante El Doctor Simon Como ooo Un mona Pone ese tubo justo y el robot, o sea, mira No creo hijo, no creo que es una lengua No sé si aquí es una lengua No, si los símbolos son lo que son Y además está entre las piernas, así que ¿qué más? ¿Quién más hay entre las piernas? No, no hay Como que quedó pegada sentada Aquí Y la musiquita se pone como media... Pétrica Sí Esa hueá ¿No se lo baila? Ahora tiene una araña Y la música como de película porno Ah, pero este hueá en pasado Me gustó Yo no sé si este hueá bailará, pero se lo va a tirar ¡Shh! Voy por uno Y le hará daño, ¿no? El problema es que este boss no sabe cuántos años no está haciendo nunca Ya ¿Sí? ¿Viene o no? Sí, sí, sí Ya bueno ¡Vamos! Claro, el jefe no tiene un... 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 Tampagas tienen que ir perdiendo El juego puede saber cómo estamos nosotros, o nosotros no ¡Ya! ¡Qué buena cosa! ¡Oooh! Y te toca y te mata, ¿por qué si yo...? Aquí va a morir Ya, le destruimos aparte El corazón ¿Ay ahora murió, en serio? No se arranco el diablo Oooo como en la pelicula Que paso? Nos convertimos en avion? Pero como nos convertimos en avion? En la pelicula de Michael Jackson Y ahi sentimos la fortaleza Osea Michael Es una nave espacial Si, si Cacha el tema musical Billy Jeans Mr. Big Dino, dino Es que hay que ponerle pausa El malvado explotó? No 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 Como el plan de este El plan malévolo de este tipo Fue como desactivado Con destrucción de sus Sus armas del juicio final Sus armas mortíferas del juicio final Dice el láser El cañón láser gigante Y con su Como su Como su Fortaleza gigante Fortaleza gigante Reducido a Que cinder? Cenizo Puede ser como Pero Ya no, el no tiene Un trato con la humanidad No, no tiene oportunidad De amenazar a la A la raza humana Ok Pero ¿Qué pasó con Maestro? Todos sabemos que La última no sé Es que dice Todo lo que se sabe Es que Él fue el último En salir de De la fortaleza Del enemigo En caminado Y Yéndose Hacia el horizonte Y los niños Fueron salvados? Bueno Y los niños De la fortaleza Y compartirá Con ellos Una aventura Mágica Una aventura Maravillosa Y mágica Mágica Yo creo que se los raptó O sea Es como un mensaje Que Ojalá lo conociéramos Para que nos llevara A esa aventura Mágica ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? A Neverland A Neverland Sí Como a lo mejor a otro ¿Cacho? Ahí te dicen Por ejemplo Round 1 La caverna tiene el tema El 2 Emocent Quedman A Small Criminal 9th Street Beat it So beat it Another part of it You're not a part of it You're not a part of it La Fortaleza de Malvá Tiene Bad Reprise Y al final Billie Jean Que estamos escuchando ahora Todos los sonidos Escritos y compuestos Por Michael Jackson Disponible Ahora En cassette En cassette En cintas de cassette It's not my lover Que bueno Que bueno que ya han dicho Serfmines Todos en cintas de cassette Not my son The kid is not my son Remember? Bueno ¿Qué le pareció? Mira ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? Ahí es la configuración A ver Hay que poner el nombre Ah Aquí lo voy a lograr Por fin Oh Luego voy a empezar a ganar los segundos Luego voy a empezar a ganar los segundos No vio Oh Sack Listo Por fin Enficionado A ver A ver A ver A ver A ver ¿Quién ganó? A ver A ver ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Ganaste tú! ¿No caché? Ah No de ché . Ahora nos debería mostrar los scores Sí, los high scores No, no Changi Ha Felicitaciones de Changi Ha Te acabaste de llevar un control Para la casa Para la casa Dejaste sin joystick Que les pareció el jueguito del recuerdo De este juego que les estaba mostrando aca Te voy a ser sincero De verdad Me daba como más gusto jugarlo Cuando era niño por la gráfica y todo Pero ahora que tengo un pensamiento un poquito Mejor que hace tiempo Más avanzado Siento que el juego no tiene ninguna ciencia Era como caminar a pegar La música No, la música es choro Pero en si el juego no Era difícil Sí, todo el rato un juego difícil Muy complicado Pero me gustó más The Punisher Tenía como más elementos Podía tomar cosas, tirar bombas Era como más Estuvo más desarrollado Yo creo que Michael Jackson Junto un grupo de pollo Y les dijo Oye, hagamos un juego Puta que tenga esta novedad Y mi música va a ser lo que ya no Lo que no es cierto Es que no hay ni una coherencia Entre una escena y la otra No hay ¿Por qué de repente estás en el escenario? Porque si Y de repente una fortaleza Y porque me rincó Y porque no sé Como que no era un hilo Conductó entre Escenario El escenario Y la historia Porque en el fondo Tú tampoco te quedas muy claro por qué Lo que pasa es que Para poder escuchar eso Es porque tenis que ver la película Cuando los pendejos corren por la ciudad Mira por ejemplo Al principio partí en el bar Después Ahí se retratan Claro Ahí se retratan Claro Entonces hay como muchas partes Como parte que tenis que entender con la película O los escenarios musicales De sus temas Claro El cementerio El bar La calle De Billie Jean Claro Pero en el fondo Es como una mezcla Que no tiene Sentido No tiene mucho sentido Al menos que si En The Punisher Por ejemplo Se sabe que el gallo Quiere el engano todo rato Si que hay una historia Hay una historia Y va detrás De estos tipos Que quiere Vengarse Pero acá Es como que Se encontráis con niños Yo no entiendo por qué Mr. Dick se quiere agarrar A los niños Porque ellos quieren raptar Ah no me acuerdo La película Entonces quiere decir Que el juego por si mismo No se explica Sino que necesita el soporte De la película No pero antes De que la busquen al niño Se lo raptan Porque Van al Sebasto ¿Cierto? Claro Pero entre comillas Digamos que los niños No tienen la culpa De nada No van a buscar al Michael Y ahí se lo raptan Ah claro Si vos El compadre Raptan a los pendejos Como para que Michael vaya Exacto Es la carnada ¿Por qué busca a Michael? Tampoco queda claro ¿Cachai? Entonces vamos a tener que ir En la película Tal vez podríamos ver la película Y analizarla Y pegarle No es un juego del recuerdo La película del recuerdo Y empezar a analizar películas malas De hecho lo vamos a hacer inmediatamente Claro Como es la película del recuerdo Claro Bueno Bueno entonces ¿Están contentos? Yo estoy feliz Estoy feliz Estoy feliz ¿Te gustó el jueguito entonces? Bueno Espero invitarlos Para algún próximo juego Que sea de 3 players Tengo pensado Compatribles Así que Si quieren jugar más adelante Son bienvenidos aquí Al Juego del Recuerdo Yo feliz siempre De ser invitado En tu programa En mi dojo En el dojo del Juego del Recuerdo Si Muchas gracias Muchas gracias Alejandro Y Me despido de la audiencia Un abrazo Y Espero que nos pueda seguir Un abrazo Hasta la próxima Salud Chao Que estén bien Oye que juego más fama Me tengo que hacer